Hola, bienvenidos a Filosofía es Poesía, un lugar para pensar y reflexionar un poco sobre la vida. Hoy les traigo un artículo escrito por Morten Hoy Jensen, Los sufrimientos de Nietzsche. Espero que lo disfruten. ¿Ha sido alguna vez mayor la discrepancia entre el pensamiento y la persona de un hombre que en Friedrich Nietzsche? El profeta de las alturas del Ivemench, el elogio de Dios con bigotes de morsa, el trompetista del eterno retorno, fue, en persona, amable, cortés e impecablemente educado. En una pensión en Niza, se le conocía cariñosamente como el querido profesor medio-ciego. Julius Panet, un zoologo vienés, lo describió como muy simple y natural, no mostraba rastro de pomposidad o porte profético. Cuando la intelectual feminista Lou Salomé lo conoció por primera vez, lo encontró completamente anodino, un hombre de mediana estatura, vestido con sencillez pero cuidado, con cabello castaño liso y un gran bigote. Habló e incluso se rió suavemente, doblando ligeramente los hombros. Aún así, había algo en el hombre que lo distinguía. Uno solo puede imaginarse con dificultad esta figura entre una multitud, escribió, dada la impresión de estar a un lado, de estar solo. Esta fue, como escribió Stephen Way, la tragedia de la vida de Nietzsche, que era un espectáculo de un solo hombre, un monodrama en el que ningún otro actor subió al escenario. Cuanto más profundo y exigente se volvía el pensamiento de Nietzsche, más disminuía su número de lectores. El nacimiento de la tragedia, de 1872, su primer libro, vendió 625 copias en 6 años. Las tres partes de Así habló Zaratustra, publicado entre 1883 y 1885. Vendió menos de 100 copias cada uno. No fue sino hasta que fue demasiado tarde que sus obras llegaron finalmente a algunos oídos decisivos, incluidos Edvard Munch, August Stridenberg y el crítico judío danés George Brandes, cuyas conferencias en la Universidad de Copenhague introdujeron por primera vez la filosofía de Nietzsche a un público más amplio. Para entonces, el descenso de Nietzsche a la locura ya había comenzado. En su última carta a Brandes, él mismo firmó el crucificado. Como aprendemos de la nueva y magistral biografía de Sue Pridaux, Yo soy dinamita, la vida de Nietzsche, la soledad del pensador alemán se vio forzada en parte por su debilitante salud. Insomnio, ictericia, vómitos, hemorroides, ceguera, dolores de cabeza paralizantes, intestinos destrozados, abotamiento crónico, soy dinamita, a veces se lee como un historial médico calamitoso. Sin embargo, a pesar de su salud deteriorada y su locura acelerada, Friedrich Nietzsche de alguna manera se las arregló para arrastrarse a sí mismo y a su baúl de libros por las montañas de Europa, escribiendo en breves ráfagas de intensa autodisciplina los textos filosóficos por los que ahora es conocido. Se extendía como prometeo sobre los lugares altos, escribe Pridaux, pero su ascenso siempre tenía que detenerse antes de llegar a las mayores alturas, donde la luz brillante de las nieves eternas perforaban sus ojos como espadas desnudas, mientras anotaba sus pensamientos hacia el próximo libro. Lo que distingue a la biografía de Pridaux de los relatos anteriores de la vida de Nietzsche es su vibrante intimidad. Evitando el rigor filosófico por la proximidad humana, Pridaux simplemente se acerca más a Nietzsche que nadie antes que ella. La máscara zaratustriana se cae y el humano vulnerable queda al descubierto. Se nos permite ver cómo sus ideas, su estilo, surgieron de la frágil madera de su ser físico. Nietzsche reconoció esta relación esencial, por supuesto. En Más allá del bien y del mal, escribe que la filosofía es una confesión de parte de su autor y una especie de memoria involuntaria e inconsciente. Nietzsche quería que sus lectores también supieran esto, que vieran a través del prejuicio de los filósofos, incluido el suyo. Aún no os habéis buscado a vosotros mismos y me habéis encontrado, dice Zaratustra a sus discípulos. Ahora les pido que me pierdan y se encuentren a ustedes mismos. Nietzsche nació en 1844 en Roquen, a 15 millas al sur de Leysi, en el estado de Sajonia, en el este de Alemania. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, pastor local y ex-tutor de la corte, era un hombre meticuloso y un pianista talentoso, admirado por sus recitales de Bach. Pero sufría de un misterioso trastorno nervioso que afectaba cada vez más tanto a su vista como a su capacidad de hablar. Murió en 1849, con tan solo 35 años. En Eke Homo, Nietzsche lo describió como delicado, adorable y morboso, como un ser destinado a hacer a este mundo solo una visita pasajera. También señaló que la edad de la muerte de su padre fue la misma edad en la que él mismo comenzó a sufrir. Como explica Pridaus, el interés por la causa de la muerte de Karl Ludwig ha sido por esta razón considerable, aunque se desconoce la naturaleza exacta de la enfermedad cerebral degenerativa que padecía. Se esperaba que Nietzsche siguiera los pasos pastorales de su padre y durante sus años escolares no había ninguna razón para sugerir que no lo haría. Asistió a Skullforta, la escuela clásica más importante del band alemán y allí se distinguió como estudiante y músico, cantando en el coro de la escuela y deslumbrando a sus compañeros con sus improvisaciones en el piano. Se destacó en griego y en latín y en su último año escribió un artículo filológico en latín sobre el poeta griego Theognis de Megara que fue considerado excepcionalmente brillante. Cuando se graduó en 1864 se decía que había sido el alumno más talentoso que haya tenido Forta. La ética de trabajo de Nietzsche fue impresionante dado el creciente catálogo de aflicciones físicas que tuvo que soportar. En al menos 20 ocasiones durante su estadía en Forta fue admitido en la sala de enfermos donde, escribe Piraus, sus diversos dolores de cabeza y de estómago fueron tratados con sanguijuelas sujetadas a los lóbulos de las orejas para succionar la sangre de la cabeza. Lo acostaron en habitaciones oscuras, usó anteojos ahumados para protegerse los ojos de la luz del día y el médico de la escuela predijo que algún día sufriría ceguera total. En todas las edades de mi vida escribió Nietzsche más tarde el sufrimiento, el sufrimiento monstruoso fue mi suerte. Después de Forta siguieron dos semestres en la Universidad de Bonn donde Nietzsche se unió a una fraternidad estudiantil Franconia cuyos miembros eran conocidos por frecuentar los burdeles de Colonia. Fue durante este tiempo que, como dice la leyenda obstinadamente, Nietzsche contrajo la sífilis, la supuesta causa de su colapso mental. Cuando fue admitido por primera vez en un asilo en 1889 les dijo a los médicos que se había infectado dos veces aunque como observa Pridaux probablemente se estaba refiriendo a la gonorrea no a la sífilis. Si hubieran mirado sus registros médicos hubieran descubierto que tenía gonorrea dos veces un hecho que admitió a los médicos cuando todavía estaba en su sano juicio. En 1865 Nietzsche se fue de Bonn a la Universidad de Leipzig donde fundó la Sociedad Clásica y comenzó a dar charlas muy concurridas sobre filología un tema árido que trajo a la vida. Cuatro años más tarde la Universidad de Basilea en Suiza le ofreció el puesto de profesor de filología clásica un logro notable para un joven de solo 24 años. Pero incluso cuando lo aceptó Nietzsche sabía que no era una profesión para la que estaba completamente preparado. Me gustaría ser algo más que un maestro de instrucción para filólogos competentes le escribió a su amigo Carl von Gersdorf impregnar mi disciplina con esta sangre nueva transmitir a mis oyentes esa seriedad schopenhaueriana que está estampada en la frente del hombre sublime este es mi deseo mi osada esperanza. A Erwin Rode un amigo de sus días en LASIK le escribió El evento más importante del mandato de Nietzsche como profesor fue su amistad con Richard Wagner en ese momento el compositor más célebre de Europa. Se habían conocido por primera vez en noviembre de 1868 en la casa de la hermana de Wagner donde estuvieron una larga conversación sobre Schopenhauer a quienes ambos admiraban. Luego a mediados de los 50 el compositor alemán vivía en Tribschen con su segunda esposa Cosima a solo 50 millas al sur de Basilea. Invitó al joven filólogo a visitarlos. Durante los próximos tres años escribe Pridaus Nietzsche visitaría Tribschen 23 veces. Fue admitió más tarde el momento más feliz de su vida. Pero todas las conversaciones apasionadas y la feliz domesticidad no pudieron ocultar las principales diferencias entre ellos. Wagner era un antisemita un francófobo y un nacionalista alemán. Soy la persona más alemana escribió en su diario soy el espíritu alemán. Nietzsche en cambio era un mal alemán pero un buen europeo como él mismo lo expresó. Sus experiencias como enfermero médico durante la guerra franco-prusiana lo anestesiaron ante las supuestas virtudes del poderío militar prusiano. Atendiendo a los miles de heridos esparcidos por los campos de batalla de Ward, Hagenau y Nancy Nietzsche sintió repulsión por lo que vio. Temía que el estado de ánimo belicoso nacionalista triunfara sobre la cultura y el intelecto. De hecho renunció a su ciudadanía prusiana para enseñar en Basilea para no correr el riesgo de ser llamado al servicio militar. Durante el resto de su vida permaneció apátrida. Una tendencia naciente en el segundo Reich alemán que Nietzsche aborrecía especialmente era el antisemitismo. Fue una parte esencial del nacionalismo alemán en el siglo XIX y fue ampliamente defendido por historiadores influyentes como Heinrich Treitske y Friedrich Russ. Siempre individualista Nietzsche reconoció el antisemitismo como un tropo del animal de la manada del alemán intelectualmente perezoso por quien tenía tanto desprecio. Quizás sería una buena idea escribió en más allá del bien y del mal para expulsar a los despotricadores antisemitas del país. En 1889 cuando ya se había vuelto loco le escribió a su amigo Franz Oberbeck solo estoy haciendo fusilar a todos los antisemitas. La terrible ironía del antinacionalismo y el buen europeísmo de Nietzsche es que su hermana Elizabeth terminó casándose con Bernard Forster un chiflado antisemita que en 1883 emigró a Paraguay y fundó una nueva Germania una colonia alemana de raza pura. El era escribe su Pridaux un proselitista fanático de las caminatas al aire libre el vegetarianismo las propiedades saludables de la gimnasia y la abolición del alcohol y la vivisección. Nietzsche lo consideraba monomaníaco e intelectualmente mediocre. ¿Cómo iba a iniciar una colonia en la jungla si no comía carne? le preguntó bromeando a su hermana. Cuando Elizabeth y su esposo le enviaron dinero un año por navidad él les informó alegremente que estaba tan feliz que inmediatamente encontró un café y bebió tres vasos muy grandes de un dulce vino local y se emborrachó un bitzelli. Cuando se enteró de que el apogo de Forster para Elizabeth era Eli le comentó con sarcasmo que Eli significa Dios en hebreo. Aún así Nietzsche amaba mucho a su hermana sabía que Elizabeth era una mujer inteligente y la trataba como tal. Todavía era estudiante había intentado fomentar su independencia de pensamiento le mostró el proceso mediante el cual él mismo había comenzado a cuestionar su fe. Si hubiéramos creído Jesús sino de otro digamos de Mahoma ¿no es seguro que hubiéramos disfrutado de las mismas bendiciones? preguntó. Quería mostrarle cómo los creyentes deducen de su propia experiencia interior la infabilidad de su fe. Toda fe verdadera es infalible realiza lo que el creyente espera encontrar en él pero no ofrece el menor apoyo para el establecimiento de una verdad objetiva. Tampoco es que endulzara las alternativas si quieres alcanzar la paz mental y la felicidad entonces ten fe si quieres ser un discípulo de la verdad busca no estaba bromeando la propia búsqueda de la verdad de Nietzsche nunca le dio felicidad ni paz mental durante su tiempo como ordenanza médica había caído gravemente enfermo y le diagnosticaron disentería y diftería fue tratado con enemas de nitrato de plata opio y ácido tánico escribe pridaus el tratamiento normal de la época cuyo efecto era arruinar los intestinos del paciente de por vida en los años siguientes su salud se deterioró aún más comenzó a depender de amigos para que lo ayudaran a leer contrató a Elizabeth para que le ayudara a mantener la casa y se ausentó por un año de la universidad de basilea en 1879 finalmente dimitó vendió sus posesiones confió sus asuntos económicos a su amigo Franz Oberbeck y como el propio Zaratustra se fue a las montañas para disfrutar de su espíritu y soledad durante los 10 años de vida sana que le quedaban en la patria Nietzsche estuvo en un estado casi constante de vagabundeo nómada no tuvo suerte en el amor muy pocos amigos y prácticamente ningún lector sus dolores de cabeza y vómitos a veces lo mantenían incapacitado hasta por 30 días seguidos no podía comer ni dormir y dependía cada vez más de polvos de hidrato de cloral para aliviar su insomnio pero las dosis incorrectas de este fármaco señala Pridaux producían náuseas vómitos alucinaciones confusión convulsiones respiración e irregularidades cardíacas todos los síntomas de hecho que Nietzsche estaba tomando para aliviar y sin embargo solo pareció volverse más prolífico más ambicioso se tomó audazmente la tarea de reevaluar toda la filosofía occidental de pensar en el prejuicio moral y religioso que nos ha impedido buscar la verdad o tal vez mantener la verdad oculta para nosotros porque Nietzsche creía que la filosofía occidental desde la época de Sócrates había sido un enorme malentendido un error épico siglos de moral cristiana habían conducido a la actual crisis de la decadencia y nihilismo enseñándonos a combatir nuestros instintos y exterminar nuestras pasiones como Schopenhauer Nietzsche creía que la vida estaba dominada por impulsos irracionales y deseos animales por una voluntad ciega e incesante de vivir pero donde Schopenhauer solo podía ver el sinsentido y el sufrimiento y por tanto se resignaba al pesimismo Nietzsche afirmó la voluntad de vivir nosotros los demás aprobación no negamos fácilmente buscamos nuestro honor en afirmar para Nietzsche el nihilismo no es creer en la nada sino negarse a creer en lo que es el cristianismo al desviar nuestra mirada de nuestra existencia animal hacia una armonía divina ilusoria fue por lo tanto nihilista hostil a la vida el cristianismo se ha puesto del lado de todo lo débil vil mal constituido ha hecho un ideal de la oposición de los instintos conservadores de la vida fuerte ha depravado la razón incluso de las naturalezas más fuertes intelectualmente al enseñar a los hombres a sentir los valores supremos de la intelectualidad como pecaminosos engañosos como tentaciones lo que todavía es emocionante sobre la agonía de Nietzsche con Dios y el cristianismo es el hecho de que no era un partido desinteresado sabía que la muerte de Dios no era una liberación a una luz racional y serena sino una experiencia profundamente perturbadora y desorientadora que haría grandes exigencias a la humanidad valoraba la fuerza la voluntad el coraje y el poder porque sabía que la tarea que tenía por delante era seria el cristianismo es un sistema escribe en el crepúsculo de los ídolos una visión sistemática y completa de las cosas si uno rompe con una idea fundamental la creencia en Dios lo rompe todo en pedazos no queda nada de importancia en sus manos como resultado de la muerte de Dios toda la moralidad tendrá que ser desmantelada arrasada se requiere nada menos que una revalorización de todos los valores y aquí es donde muchos de los lectores de Nietzsche imagino comienzan a inquietarse y moverse un poco en sus asientos buscando una excusa para no seguir leyendo por sus intentos de llenar el vacío dejado por Dios su afirmación de la vida y la voluntad de vivir su teoría del eterno retorno y deificación del espíritu libre individual a menudo puede sonar hiperbólico engreído o simplemente loco el mismo Nietzsche pensaba que sí el que sabe respirar el aire de mis escritos sabe que es un aire de las alturas un aire robusto escribe en Eke Homo uno tiene que estar hecho para ello de lo contrario no hay un pequeño peligro de que se resfríe en su nuevo y atractivo ensayo de memorias senderismo con Nietzsche sobre convertirse en quien eres el filósofo estadounidense John Kark hace un esfuerzo apasionado por respirar ese aire escalar esas alturas prohibidas y asomarse al abismo post cristiano se toma en serio la afirmación de Nietzsche de que para entenderlo hay que estar acostumbrado a vivir en las montañas el libro de Kark comienza con un relato de un viaje que hizo cuando era un estudiante de filosofía de 19 años a Sils Maria en Suiza donde pasó varias semanas caminando por el mismo terreno que Nietzsche conocía también Plagen Viskorvach Valfex el paso de Juliard Kark pasa la noche en la misma pensión donde veraneaba el filósofo alemán en la década de 1880 camina hasta 15 horas al día una copia de los escritos de Nietzsche siempre a mano en una ocasión pasa una fría noche acampando en las montañas solo en la absoluta oscuridad la temperatura bajó tanto que la congelación le dejó una cicatriz permanente en el lóbulo de la oreja 31 días dilatados comprimidos y desaparecidos recuerda Kark dejé de comer y dormir mi cabello se volvió desgreñado y mis pantalones sueltos su madre le dice que suena un poco apagado en el teléfono solo con los escritos de Nietzsche se acerca al suicidio arrullado en una sensación de vértigo por los picos desfiladeros y abismos que lo rodean recuerda las palabras de Nietzsche en más allá del bien y el mal y cuando miras mucho hacia un abismo el abismo también te mira a ti al final afortunadamente se acobarda como él mismo dice en su última noche en Silsmaria se derrumba va a un gran hotel antiguo cercano y se derrocha en una suntuosa cena de seis platos casi dos décadas después Kark regresa a Silsmaria con su esposa la filósofa kantiana Carol High y su hija de tres años en los años intermedios Kark se convirtió en profesor de filosofía en la universidad de Massachusetts Lowell escribió un libro de gran prestigio sobre la filosofía trascendental estadounidense y dejó atrás en gran medida su manía zaratustriana juvenil pero cuando comienza a impartir un seminario sobre Nietzsche los viejos demonios comienzan a agitarse noches tranquilas después de un día de enseñar a Nietzsche las altas cumbres comenzaron a llamar una vez más por sugerencia de su esposa la pequeña familia viaja junto a Suiza el relato de Kark de su regreso a Silsmaria y de su reencuentro con el ídolo filosófico de su juventud es fascinante ahora más cerca de la mediana edad que de su adolescencia se da cuenta de que los escritos de Nietzsche son en realidad especialmente adecuados para la edad adulta la filosofía de Nietzsche a veces es despreciada como juvenil producto de un megalómano que quizás se adapta bien al ensimismamiento y la ingenuidad de la adolescencia escribe pero la tarea de Nietzsche era la vigilia misma como él dijo y cuando lo necesitamos con más urgencia si no es cuando hemos comenzado a sentarnos a los 19 años en la cima Corbach no tenía idea de lo aburrido que podía ser a veces el mundo escribe Cag que fácil sería quedarse en los valles contentarse con la mediocridad o lo difícil que sería estar alerta a la vida a los 36 recién ahora estoy comenzando a comprender senderismo con Nietzsche sirve como una introducción directa e incluso práctica a los escritos del filósofo alemán y presenta un caso convincente de por qué siguen siendo tan importantes incluso los lectores que no estén necesariamente tentados a descender al abismo nietzscheano seguramente encontrarán la exploración de Cag de la individualidad la decadencia el compañerismo y la coacción física estimulante contrario del género de cómo vivir tu vida y de acuerdo con las explosivas e incómodas ideas de Nietzsche Cag se las arregla para hacer todas las preguntas correctas sin buscar con irritación respuestas o soluciones paliativas reflexionando sobre el amado aforismo de Nietzsche conviértete en lo que eres Cag comenta la naturaleza perdurable del ser humano es convertirse en otra cosa lo que no debe confundirse con ir a otra parte esto puede resultar en una gran decepción para quien va en busca de sí mismo lo que uno es en esencia es esta transformación activa nada más y nada menos esta no es una gran búsqueda de sabiduría o un viaje de héroe y no requiere uno escapar a las montañas sobre todo el retrato de Cag de Nietzsche como el de su Pridaus es profundamente conmovedor siguiendo sus pasos nos muestra las alturas a las que se elevó Nietzsche y las profundidades a las que se hundió los sacrificios que hizo y el sufrimiento que soportó continuó queriendo y ahora imagina más de lo que jamás podría tener escribe Cag en lo que es quizá la observación más profunda y devastadora de este libro elegante e incisivo no se puede exagerar la importancia de estos relatos íntimos y profundamente humanos de Nietzsche la identificación de su pensamiento con el fascismo y el nazismo perdura después de su histórico colapso en Turín en 1889 Nietzsche siguió siendo un inválido mental hasta su muerte en 1900 durante la mayor parte de esos años quedó al cuidado de su hermana Elizabeth Nietzsche después de que su colonia se hubiera fragmentado como era de esperar por los desacuerdos y el fraude su esposo se había quitado la vida durante las siguientes cuatro décadas Elizabeth intentó moldear y controlar el legado póstumo de su hermano de una manera que se adaptara a sus simpatías racistas y nacionalistas en sus propios escritos durante la primera guerra mundial alentó a malinterpretaciones más crueles del pensamiento de Nietzsche retratándolo como un patriota militante y conservador más tarde aún Elizabeth permitió felizmente que los nacionalsocialistas se unieran a ella en el archivo de Nietzsche y le ayudaran a preparar sus textos para nuevas ediciones entre ellos se encontraba el filósofo Alfred Baunler quien ayudó a orquestar la quema de libros en la plaza de la ópera de Berlín en mayo de 1933 Adolf Hitler también fue invitado del archivo de Nietzsche en 1933 increíblemente Elizabeth le regaló el bastón de Nietzsche el saneamiento filosófico de las ideas de Nietzsche emprendido por Walter Kaufman a partir de la década de 1950 aún no está completo las malas interpretaciones deliberadas todavía están con nosotros basta con mirar al psicólogo de Harvard Steven Pinker en cuyo libro reciente Nietzsche es retratado como un monstruo filosófico Nietzsche argumentó que es bueno ser un sociópata insensible egoísta y megalómano escribe Pinker recogiendo citas de escritos escaneados con prejuicios intenta mostrar que Nietzsche era un proto-nazi las conexiones entre las ideas de Nietzsche y los movimientos de mega muerte del siglo XX son bastante obvias una glorificación de la violencia y el poder un afán de arrasar las instituciones de la democracia liberal un desprecio por la mayor parte de la humanidad y una indiferencia implacable hacia la vida humana irónicamente como los nazis antes que él Pinker atribuye creencias a Nietzsche que habrían horrorizado al filósofo pero así como Nietzsche ya ha desacreditado el liberalismo positivista que todavía defiende Pinker sabía que la gente abusaría y tergiversaría sus ideas me asusta la idea de que personas no calificadas e inadecuadas puedan invocar mi autoridad algún día escribió sin embargo ese es el tormento de todo gran maestro de la humanidad sabe que dadas las circunstancias y los accidentes puede convertirse en un desastre y en una bendición para la humanidad Nietzsche parece haber tenido siempre la última palabra también en ese sentido era un hombre verdaderamente póstumo hasta aquí el video de hoy no olviden darle like y suscribirse si les gustó hasta la próxima y si te gustó si te gustó hasta la próxima